hola soy alicia y bienvenidos de nuevo a mi canal de youtube en el vídeo de hoy como veis en el título os voy a enseñar que hay en mi iphone y es algo que me hacía realmente mucha ilusión y pues no lo he hecho hasta ahora porque no se iba a ver de buena calidad y tampoco lo tenía como muy bonito por dentro así que ahora que ya lo tengo os lo voy a enseñar os voy a enseñar cómo me he puesto las aplicaciones así como aesthetic que me gusta a mí y pues eso vamos a empezar con el vídeo vale antes de nada quería deciros que tengo el iphone xs en color oro parece oro rosa pero no es oro normal y corriente y es precioso y bueno el motivo principal por el que mi otro móvil el anterior era un iphone 6s y lo tenía cuatro años tenía 32 gigas de memoria y pues no era suficiente la verdad que no era suficiente y este tiene 256 gigas de espacio de almacenamiento y es una maravilla o sea puedo grabar los vídeos que me den la gana me encanta es mucho más grande que el otro tengo protector de pantalla de cristal y y eso los bordecitos son así como dorados también muy monos y la cámara es esta voy a poner aquí y aquí vais a tener la pantalla bueno este es el fondo de bloqueo que tengo el fondo de pantalla de bloqueo la verdad es que me gusta tenerlo bastante clarito y bueno pues tiene el face angie este para que si miras a la cámara y se desbloquea me gusta más con la huella porque por ejemplo con la mascarilla no me detecta así que me toca poner la contraseña vale y llegamos a la página de inicio lo que tengo de fondo de pantalla es esta foto y todo lo saco de interés la mayoría de los de los fondos que tengo son de interés y no me gustan nada tener fondos de pantalla de caras de gente ya la foto es mío no me gusta porque si no como que no veo las las aplicaciones y bueno pues me ha dado a mí por jugar con el ios 14 y ponerme pues con fondos aesthetic y tal pues bueno entonces yo tengo dos pantallas esta y esta pero la última es donde tengo pues todas las aplicaciones hay como metidas escondidas porque todo esto todos estos iconos son accesos directos ahora después os enseñaré cómo he hecho lo de las aplicaciones pero primero os voy a hacer un tour lo que tengo lo primero que tengo de todo es un calendario un calendario pequeño me lo he hecho con la aplicación widget smith también se hablaré de ella después y pues bueno básicamente es un calendario pequeñito donde me he puesto yo la tipografía que quería el color y tal y pues lo tengo ahí que realmente no lo miro pero me gusta y ahora que tengo espacio de sobra pues una fantasía vale después tengo una aplicación de ajustes del móvil cámara maps es google maps gmail porque yo mail del iphone no sé por qué pues no me gusta no lo uso luego tengo las fotos el reloj en la aplicación que ponen en la aplicación que utilizo para hacer gimnasia está se llama así con workout fitness y la verdad es que está bastante bien ahí es una versión gratuita pero está muy guay y pone puedes poner cuanto esto y no he puesto nada pero puedes poner los vasos de agua que es vivido al día te pone las calorías que más en tal ejercicio te enseña los ejercicios que tienes que hacer de los que no me trae y tal está muy bien después tengo el youtube studio que es en una aplicación para venir para gestionar tu canal de youtube entonces pues te sale exactamente los suscriptores que tienes en ese momento el tiempo de visualización en horas el número de visualizaciones en total cambio el número de suscriptores los ingresos estimados más o menos y también puedes contestar comentarios desde la aplicación y ese tipo de cosas por ejemplo y blog semanal tengo aquí comentarios y los puedo responder y es poderla hay que esas cosas y me gusta mucho está muy bien después tengo una foto de interés y esto es un acceso directo esto lo hecho directamente con la opción que te da el iphone en el 214 de crearte pues un widget vale y básicamente se va cambiando la foto que tengo que es el que aparece ahí cada hora porque lo tengo así puesto ahora os enseñaré después tengo la aplicación de youtube la aplicación de tiktok la aplicación de twitter y la aplicación de pinterest pinterest me flipa si no me seguís en pinterest cosa que os recomiendo realmente porque me guardo un montón de cosas por ahí porque tengo muchas carpetas y creo que pues inspiran mucho pues podéis hacerlo estaba siempre la cajita de información de los vídeos y tengo pues de bullet journal pues tengo un montón de inspiración también tengo inspo de los sims de construcciones y esto también me lo suelo poner para que me salga y vaya cambiando cada hora luego tengo fondo para fondos para los stories maquillaje arte y como tutoriales de para hacer bocetos y tal luego tengo pues ideas de regalos de educación en plan actividades y tal chulas ideas para tatuajes ideas para las uñas aquí es donde me saco todas las ideas luego fondos de pantalla outfits y aesthetic blue es como se llama la carpeta donde tengo todas las fotos que me van cambiando en la pantalla principal o sea esta de aquí es de esta carpeta después tengo el tiempo vale esto no me gusta mucho como queda pero esto sí que lo mismo bastante y pues te pone qué tiempo hace en la ciudad en tu ciudad en el tiempo no y es bajo del todo tengo el acceso directo lo mismo que teléfono se llama normal del whatsapp instagram que también pues si no me pues podríais la verdad estaría bien y ahí subo muchos reels y estas cosas y fotos y contexto después tengo el google calendar y el mine la aplicación de calendario del iphone porque no me gusta o sea no me no me molesta pero me aclara mejor con google calendar porque así lo tengo en el ordenador también aunque el ordenador también tiene el calendario del mac pero no se me gusta más el google calendar después pasa la página y tengo cuatro carpetas cuatro carpetas pero no me gusta tener las aplicaciones por ahí dispersas sin ningún orden ya sabéis que yo tengo un bolso dentro de otro bolso dentro de otro bolso dentro de una mochila dentro una maleta o sea increíble entonces pues aquí igual y tengo la primera carpeta edit que tengo dos aplicaciones que utilizo siempre para editar fotos vídeos y tal que son viscocam o vsc o cam y camba viscocam es para editar mis fotos y mis vídeos de ponerles filtros y tal tengo la versión pagada y ya os hice un vídeo hablando sobre os hacía un tutorial de cómo editar mis fotos que os lo voy a dejar en aquí arriba vale y luego camba es donde hago las portadas de los proyectos donde hago las miniaturas y todo eso y la verdad es que no puedo vivir sin esto ya mirad por ejemplo o sea está esta miniatura la hice en camba todos los aún camba luego tengo una carpeta que se llama shop y realmente el shop tiene poco hay gente que tiene la aplicación de vesca aplicaciones de zara no sé qué yo no la verdad si quiero mirar algo me la descargo y luego la borro esto también es economía de persona que no tiene espacio en el móvil y ahora que tengo espacio pues como que no me acostumbro bueno y tengo pues la aplicación del banco para servicio me esas cosas la app store y paypal luego tengo una carpeta que es un poco aleatoria que pone civil si son cosas de universidad y tal y tengo google drive google docs que realmente es de google drive pero pues para editar los documentos desde el móvil porque si no no me deja otro la aplicación de la universidad los mensajes del móvil en plan sms que no los uso pero en algún lugar tienen que estar luego archivos me la verdad los archivos los utilizan muchísimo porque tengo aquí la música de mis dos datos conjuntos a los que entreno y el código de comunicación de gimnasia normativas bueno y luego tengo notas y luego tengo una carpeta que así que se llama random porque son hay tres aplicaciones que no sé dónde meter y son safari que lo uso bastante pero normalmente suelo bajar y buscarlo ahí pero bueno club club es en la aplicación para registrar pues cuando tienes la menstruación y esas cosas y luego tengo música música realmente no es random y debería estar en la primera pantalla pero es que no me pega y no me cabe entonces prefiero tenerla y ya está podéis ver tremendo temazo del que me he acordado en el coche os voy a enseñar ahora cómo hago estos iconos con la aplicación de pixart si vas al final del todo te salen todas las aplicaciones que tienes vale entonces yo me voy aquí recién añadidas la verdad es que están metidas sin ningún sin ningún orden y me voy a atajos atajos es una aplicación que viene con el iphone vale cuando te descargas y los 14 entonces le das a más añadir acción y abrir a seleccionar y buscas la aplicación yo quiero la de pizza le doy a siguiente porque un nombre aleatorio no es el que va a salir en la pantalla vale y ahora le doy a los puntitos de pizza abrito otra vez a los puntitos y vas a llegar aquí y le vas a dar el icono morado o el color que te haya salido porque es aleatorio y aquí vas a elegir un color voy a elegir este yo utilizo estos tres pero podéis elegir otros lo que pasa es que no me pega o sea me gustaría Voy a elegir azul y tal, pero es que no me pega Y le doy luego a glifo Glifo es donde están todos estos iconitos Hay de todo tipo Símbolos, personas y objetos Y pues voy a meterme en algo que sea rollo de editar O fotos o algo así Voy a elegir esto, por ejemplo Que no tiene la que ver, pero bueno Y le doy al OK Añadir a pantalla de inicio Y aquí cambia el nombre y lo pongo a Aesthetic Como están los demás, que es en minúscula Y así como con un espacio Entre cada letra Le doy a Añadir OK Y me voy a pantalla de inicio Y ahí está, entonces simplemente pues lo meto Dentro de la carpeta de edit y ya está También podéis hacer otra cosa Que lo hace mucha gente y queda súper guay Lo que pasa es que lo intenté Y me daba mucha pereza al final Y es que puedes poner Añadir a pantalla de inicio Y aquí darle al icono gris ¿Vale? O sea, al icono que te sale Y puedes poner seleccionar foto ¿Qué pasa? Que seleccionas foto Voy a seleccionar esta, por ejemplo ¿Vale? De mis pies Y voy a poner Voy a poner una X ¿Vale? Me da igual Y me sale así Podéis crear vuestros propios iconos En otras aplicaciones En Instagram, por ejemplo En Canva En lo que queráis Y lo podéis poner con los tonos específicos Los tonos específicos que vosotros queráis Pero a mí me da mucha pereza Entonces pues utilizo al final Los que vienen y son un poco más estándar ¿Vale? Voy a borrar esto Ahora ¿Cómo se utiliza Widget Smith? Lo mismo Me voy a ir a la aplicación de Widget Smith Esta no viene con el iPhone Me la descargué Pero es gratuita Y vais a llegar aquí Ponéis Add Small Widget Bueno, voy a poner yo Add Small Widget Pero podéis poner Small Lo podéis darle ahí ¿Vale? Me va a salir Le doy Y pongo Default O sea, aprieto ahí Y elijo el tipo de Widget que quiero Por ejemplo Quiero Countdown ¿Vale? Y le doy a Aesthetic Barra Theme Basic Me pone Podéis cambiar El El borde Voy a dejarlo en Basic ¿Vale? Customize Theme Y podéis cambiar El tipo de De letra Por ejemplo Así El Color De la Letra También El color de fondo El color del borde No sé Me lo estoy inventando Y el artwork Que es el Marco Pero son casi todos Pagando Así que pasamos Le doy a Save Y voy a poner Apply to this widget ¿Vale? Y luego le doy O sea, sigo Text Your text Here Voy a poner Nuevo vídeo Uy, me pasa Hasta luego Venga Nuevo vídeo Vale Y doy Date Time 25 de marzo Por ejemplo 25 ¿Vale? O sea, donde no os puse ¿Vale? Y le doy a Small Otra vez Y Save Y ahora mismo Me vuelvo a la pantalla Inicio Y veréis que no está Pero es normal esto Vale Voy a poner aquí Vamos a seleccionar Una aplicación Como si fuéramos A editar la pantalla Inicio Y arriba A la izquierda Va a salir un más Le damos Y ahora bajamos Vale Voy a Widget Smith Que está abajo Y pongo Añadir widget Y me va a salir ahí ¿Vale? Me sale Y lo puedo cambiar Lo puedo mover Y lo puedo quitar Cuando me dé a mí La gana Y podéis hacer Pues diferentes tipos Puede ser pequeño Mediano o grande Vale Y lo último Que os voy a enseñar Es como he hecho Lo de Pinterest Lo mismo Selecciono Y le doy al más En el más Va a aparecer Una opción Que es Pinterest ¿Vale? Añadir widget Podéis hacerlo igual Grande o pequeño Es que Le dais Y pone Interés Seleccionar Belleza Por ejemplo Actualizar A la hora Al día Me da igual A la hora Y entonces Van a salir Cosas aleatorias Y ya está Y bueno Si tenéis curiosidad Por saber Si soy de las que Se pone 80 alarmas Pues si Me pongo 80 alarmas Todas las mañanas Todas las tardes Todas las noches Y eso realmente Espero que os haya gustado Un montón Este vídeo Y que Pues no sé Os haya interesado Hayáis aprendido Cómo customizar vuestro móvil La verdad es que Yo lo cambio Cada dos por tres Así que tampoco Es algo que permanezca ahí Igual Si que os esperabais Que fuese todo azul Pero es que Como el móvil es dorado Tampoco quería Como ponerlo azul Como que no me pegaba Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado mucho Y que hayáis aprendido A customizar vuestro móvil Todo muy estético Y tal Y nos vemos en el siguiente Pues suscribíos aquí abajo Dadle al like Y a la campanita Si no es que youtube Os notifique con mis vídeos nuevos Y pues Seguid en mis redes sociales Os los dejo por la pantalla también Un beso Y hasta la semana que viene ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!